¿Pero saben lo que súper amo de la Navidad? ¿Qué? ¡Los regalos de Santa! ¿Regalos? Y espero que de verdad me traiga... ¡Esto! El castillo de gatitos. Lo último en juegos para gatitos. Y para siestas. Y cuando esté en él, seré la reina gatita de este lugar. Reina Bitsy. Si me trae el castillo, va a ser la Navidad más perfecta del mundo. ¿Sabes algo? La Navidad es mucho más que solo regalos, Bitsy. Ya sí, como dije. Esta Santa, las galletas y... Y la Navidad también es bondad y amor para todos. Y lo más importante, es una época especial para que estemos juntos.